Hola, te doy la bienvenida a este encuentro de meditación. Hoy viernes vamos a meditar con la intención de que esta práctica sea de beneficio para nuestro cuerpo, energía y mente y que eso nos permita transformarnos en condición favorable para el progreso de los demás seres. Amm 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 Realizo una segunda inspiración profunda y al soltar el aire me relajo aún más. Realizo una tercera inspiración profunda y esta vez al soltar el aire me relajo completamente. Mantengo mi columna vertebral amablemente erguida. La lengua descansa contra el techo del paladar. Las escápulas se acercan amablemente entre sí de manera que mi pecho se abre. Las manos descansan sobre el regazo. Palmas hacia arriba. Llegó la atención a la respiración. Respiro y soy consciente de la respiración. Respiro y sé que estoy respirando. No se haguera bien. No se haguera bien. No. No se haguera bien. Ya lo hemos visto bien. Gracias. Respiro y con la atención acompaño a la respiración desde que comienza hasta que termina. Gracias. 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 vamos a hacer ahora la meditación para cultivar el amor y la compasión esta vez enfocado en nuestros compatriotas nuestros hermanos y hermanas todos los seres tenemos algo en común algo que nos iguala todos anhelamos ser felices todos deseamos liberarnos del sufrimiento que los hombres y mujeres de mi pueblo tengan felicidad y que tengan las causas de la felicidad que mis hermanos y hermanas tengan salud que tengan prosperidad que tengan alegría que se sientan seguros que se sientan amados que tengan sabiduría que tengan memoria y capacidad para discernir entre el bien y el mal visualizo visualizo una luz blanca cálida y amorosa que sale de mi corazón y llega a los hombres y mujeres de mi pueblo envolviéndolos en una atmósfera de paz y bienestar madre y y que los hombres y mujeres de mi pueblo puedan liberarse del sufrimiento y de las causas del sufrimiento que mis hermanos y hermanas estén libres de enfermedad que no pasen hambre que no sientan miedo que no sientan miedo que no se sientan rechazados que no sientan inseguridad visualizo una luz blanca cálida y amorosa que sale de mi corazón y llega a los hombres y mujeres de mi pueblo envolviéndolos en una atmósfera de paz y bienestar brindándoles consuelo aliviando su dolor físico y su sufrimiento y su sufrimiento emocional y su sufrimiento emocional Siento como propios los anhelos de felicidad de los hombres y mujeres de mi pueblo. Siento como propios sus éxitos alcanzados. Siento como propios los anhelos de felicidad de los hombres y mujeres de mi pueblo. Y que llega hasta mí, envolviéndome en una atmósfera de paz y bienestar. Siento como propios los anhelos de felicidad. Siento como propios los anhelos de felicidad de los hombres y mujeres de mi pueblo. Pueda yo estar libre de las emociones tóxicas del apego y la aversión. Visualizo a mis hermanos y hermanas desde la serenidad de mi equilibrio. Que todos los seres tengan felicidad y que tengan las causas de la felicidad. Que todos los seres estén libres del sufrimiento y de las causas del sufrimiento. Que todos los seres sientan como propios los deseos de felicidad de sus hermanos. Que todos los seres puedan ser ecuánimes. Gracias. 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 Gracias.